Buenos días, mi nombre es Isabel Domínguez Cázares, soy catedrática de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Como hemos escuchado, en la mayoría de las organizaciones existe la duda de cuál recurso es el más importante, si el financiero o el humano. Sin embargo, creo que no tenemos la respuesta correcta para ello. Me gustaría que reflexionaran respecto a lo siguiente. Hoy por hoy, a nivel mundial estamos pasando por una contingencia llamada COVID-19. ¿Qué sería de las organizaciones o de las instituciones de la salud que tienen que brindar el servicio a miles de usuarios? Si no contáramos con el recurso humano o con el capital intelectual para hacer frente a la atención de todas estas personas, la organización simplemente estaría a la deriva, fracasaría irremediablemente. Es por ello que después de esta reflexión los invito a valorar cuál recurso sería el más relevante para las organizaciones. Desde mi punto de vista, no tenemos la respuesta correcta o idónea para decidir cuál recurso sería el más importante. Simplemente considero que la unión de todos los recursos hace el éxito o el fracaso de una organización. A medida que pasan el tiempo, las organizaciones se ven afectadas por situaciones como la globalización y otros tipos de actividades que no se pueden detener. Es por ello que esta área debe de estar inmersa en todos los cambios. Como sabemos, el área de recursos humanos en cualquier organización tiene actividades muy variadas como son el reclutamiento, la capacitación, la atracción de talento, también la retención, que es algo muy importante y que muchas de las organizaciones tienen problemas con ello, lo cual implica un gasto que muchas veces no se está considerado en ello. Es importante mencionar que hoy por hoy el área de recursos humanos no solamente tiene específicamente que cubrir con las áreas básicas para el funcionamiento de esta organización. También debemos considerar situaciones o actividades que hoy por hoy nos permitan crecer, como son el área de la planeación de vida y carrera, la contratación, la inducción, la selección, la evaluación del desempeño, las compensaciones y muchas actividades más que las organizaciones muchas veces las tienen olvidadas. Me gustaría compartirte las obligaciones que tiene el área de recursos humanos en cualquier organización. Principalmente debemos velar por el bienestar de todos los colaboradores. Esto implica el desarrollo profesional y personal de ellos. Debemos tomar en cuenta que si los empleados se encuentran motivados, se encuentran en un clima laboral idóneo, se encuentran trabajando de una forma relajada, de una forma contenta, de una forma motivada, esto va a beneficiar al logro del objetivo de cualquier organización. Es importante mencionar que cada una de las organizaciones tiene distintos recursos financieros que puede invertir para el bienestar de los colaboradores. Es importante que se tome en cuenta que la inversión que hagamos en pro del capital intelectual de cualquier organización va a traer beneficios futuros de forma inmediata. Es decir, si los colaboradores se encuentran satisfechos con las actividades que realizan, se encuentran trabajando de forma contenta, de forma motivada, de forma en que ellos se consideren tomados en cuenta por cualquier organización, esto va a traer un gran beneficio. Desde mi punto de vista, los principales retos a los cuales se enfrenta el área de recursos humanos en cualquier organización son los siguientes. Primero, la atracción y retención de capital intelectual. Esto implica el que podamos contar con nuestros colaboradores por un gran tiempo o por toda la vida útil de la organización porque el perderlos implicaría costos, implicaría gastos, implicaría volver a hacer un proceso de selección, de contratación y esto se traduce en pérdidas. Por eso es importante, repito, el tener en cuenta la atracción y retención de los colaboradores. Es importante también que fomentemos el buen clima laboral, ya que esto permitirá a los colaboradores o al capital intelectual un desarrollo más idóneo, lo cual, repito, contribuirá al logro del objetivo organizacional de forma más eficiente. También esta área debe tener presente que debe de contribuir al logro y al trabajo del plan de vida y carrera de los colaboradores. El que los trabajadores estén creciendo, esto implica un beneficio porque va a la par con el crecimiento de las organizaciones. Si una organización no crece a la par que sus colaboradores, estos se van a desmotivar y van a empezar a tener bajos resultados en cuanto a sus tareas a realizar. Por último, me gustaría inferir que la suma de los recursos financieros, materiales y humanos van a garantizar el logro del objetivo organizacional de manera exitosa. Es decir, ninguno de estos recursos puede trabajar de forma aislada si queremos que una organización crezca y tenga éxito en su vida organizacional. Gracias, es todo por mi parte, nos vemos en la próxima.